Más de 700 trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar retornaron ayer al cese de actividades indicando que les han incumplido los acuerdos pactados el pasado 20 de agosto como el pago de dos de los 12 meses de salarios que les adeudan entre otros compromisos que permitieron levantar el paro que mantenían desde el 4 de julio anterior En el día de hoy, en Asamblea General se ha tomado la decisión de nuevamente regresar al cese de actividades por el incumplimiento del acta firmada el día 20 de agosto donde al día de hoy no han cumplido con los pactados en este acta Los especialistas no han recibido su pago Los pacientes no han vuelto al hospital No se tiene contrato con ninguna EPL Los medios de protección son ineficaces La pandemia y los casos están en aumento El gobierno departamental ha ignorado toda esta situación y solamente hablamos de la espera del giro del ministerio pero el mayor deudor que es la Secretaría Departamental no ha pagado un peso Por tal motivo, en el día de hoy y hasta que nos paguen todos vamos a estar en cese de actividades Indicaron que continuamos con contratos de tercerización laboral la cual continúa desmejorando nuestras condiciones de vida vulnerando nuestros derechos laborales por lo que solicitamos la creación de la planta temporal para así mejorar nuestra situación Sigue el incumplimiento de los acuerdos realizados el 20 de agosto donde se acordó que no se tomarían represalias al personal del hospital El pago de dos meses de salario a los especialistas quienes hasta el día de hoy no han recibido el pago de sus honorarios atrasados Asimismo, no se ha continuado con el pago de los salarios al resto del personal, indicaron Es muy importante eso, porque la normalización puede partir de compromisos y eso es lo que venimos haciendo con mesas de trabajo con cada uno de los representantes del cese de actividades Esperemos que tengamos las mejores noticias mañana con el viceministro y que nos pueda decir que obtuvo los 19.000 Si obtuvo los 19.000, pues indudablemente yo creo que en una fecha no más de un mes estarían esos recursos pero si el compromiso es claro del viceministro creo que el cese de actividades se pudiera estar ya deteniendo finalizando para este proceso Si no tiene la totalidad de los recursos pues tendríamos que entrar a conversaciones con el cese de actividades y plantear pues nuevos compromisos Precisaron que al no encontrar respuesta alguna y el incumplimiento de lo acordado sintiéndose ignorados tomaron la decisión en Asamblea General retomar el cese de actividades desde las 7 de la mañana de ayer solo garantizando el servicio de urgencia vital hasta que les paguen todos los sueldos atrasados Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Fotos Fotos Estrella sedimentos Saberos Estrella Estrella Ostras e Estrella